Actuó en varias obras de teatro y realizó varias participaciones en televisión, hasta que alcanzó popularidad al protagonizar varios comerciales del Banco Galicia junto al actor, Gonzalo Suárez, interpretando a la famosa pareja Claudia Marcos. Entre 2010 y 2011, Barrientos actúa en la ficción Contra las cuerdas, y en 2012 integra el elenco de la telecomedia The Underground Graduados, protagonizada por Nancy Dupla y Daniel Hendler. Por su papel de Victoria Lauria obtiene el premio Martín Fierro a la mejor actriz de reparto en Comedia. En 2014 obtiene su primer protagónico en la comedia Viudas e Hijos del Rocky Roll junto a Damian de Santo y con producción de Underground en Telefe.